Ok, ok, llegando al evento Reader's Day Ahí está la agendita Mira, lo más emblemático de todo es que está Batman Qué lecindante Hola, hola, hola Acá está Star Wars Chévere Hola, hola Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se puede entrar? Sí Bueno, vamos a buscar a nuestro amiguito Qué bonito todo 20% de descuento, qué chévere En todos los libros Ahí está la editora Book Genial, genial Siempre apoyando a toda la movida Star Wars Qué bonito Un amiguito El guardito ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te voy a... ¿Ah? Vamos a... Un poquito, vamos a... Espera a todos los chicos Qué bonito, qué bonito Están todos los chicos Está la gente de la 501 De la 501 De la 501 En su tema... Como siempre en el tema social Ahí está... Ah, ajá, ajá Angelito Collao Ahí está... Son Troopers ¿Qué tal la gente? Qué gusto Bueno, mostrábamos un poco de la miscelánea Star Wars Qué chévere Está muy bonita la librería Está muy bonita la librería Lo bonita que hay gente Muchos libros lindos Bonitos Acá... Tomando un poco de... De las imágenes de lo que es... Star Wars Rebirth Day Ahí está... V8 El... El póster Qué bonito Qué chévere Así que... Bueno, estamos cubriendo Lo que sería... El Star Wars Rebirth Day Eh... Con la gente de Star Wars De la 501 Qué bonito Nos han pasado la voz Así que... Aquí estamos Y... Por ahí está... Luego a Lucho y... A Iván en la puerta Bueno, se vieron recibiendo a la gente Eduardo también viajarán ¿No? Está bien bacán Yo llegaba un poco tarde Pero llegué Y lo importante es que están... Haciendo su labor social Eh... Me parece que... La librería SBS Eh... Se encarga de también apoyarlos en temas... Eh... De regalos para... Para lo que son los... Los eventos sociales de fin de año Que se van a acercar Que creo que los van a... Trasladar para... Para el siguiente año Para... Para... Baja de Reyes creo Porque... Todo este año lo tienen un poquito copado Con el lanzamiento de la película Y porque... Los... Los... Estos estudiadores... Como Disney... Hasbro... Eh... Les han pedido presentaciones en muchos lugares Así que... Fácil tienen la agenda un poquito llena Pero de todas maneras el próximo año Estarían retomando la labor social Con bastante fuerza y con bastante apoyo Tienen... Apoyo también de Costeño Que los... Ah... Hay temas de alimentos para los niños, y bueno, eso es lo que corresponde a Star Wars Day, a Star Wars Reader's Day, y los dejo con las imágenes. Ahora sigue. ¡Miguel, acá! ¡Miguel!